¡Suscríbete al canal! ¡Andrea! Gonzalo. ¿Qué? Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? Ven, el Robin. ¿El Robin? Parece que se decidió. No, no, pero te dijo, ¿me decidí o estoy sacando tus conclusiones? O sea, más conclusiones que esta, no sé. No sé. ¿O qué? ¿Tú crees que quieres jugar a dos factores? No, yo espero que no. No lo vas a hacer. No, ojalá que no. Yo también. A ver, espera, ¿qué hora es? Ah, es tarde. Oye, la reunión, ¿vamos? Ah, vamos, vamos, sí. No, pero te estoy preguntando en serio. Ya ahora creo que me llegas, la verdad, porque si te llega a dar un poquito de lata, te parece medio incómodo. No, 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 vamos. O sea, dijimos que íbamos a estar juntos en esto y yo quiero participar de la reunión. Está bien. Vamos a lavar los dientes. Vamos, ya. Qué alegría, amigo, encontraste a tu príncipe azul. El mío. No, 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 el mío que está hablando con la Martita que me está contando su noche de boas, detalles. ¿Y tú? Le estáis contando detalles de noche. Ah, no, ese cochino, ¿qué le voy a contar? National Geographic. Oye, mira, yo en verdad no sé cómo terminamos aquí, pero... Nada, me encantó. A mí también. Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió. No, estáis muy bien. Está bebé sin darme cuenta. Enrique Martín. En serio. ¿Cómo me sale, bebé? No, te sale estupendo. Nada, piense que estabas hablando en serio, po. Bueno, ¿quieres que hable en serio? Si tú querías, tú también, no sé, lo de anoche puede ser. Pero solo lo pasamos bien. No, 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 no. Es que yo, de verdad, no te quiero presionar. No, no, no. Bueno, tía. Chucha, no, 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 no hay nada, no hay nada. Ya. Aquí está el desayuno para una persona, pero si quieren para dos, tienen que ir a la cocina. Gracias, mamá. Gracias, tía. Pobre Julita. No, otro. Ay, qué rico. ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a tomar yo? Dale, mamá. No, sí, yo no tengo ni hambre. Ay. Tengo ya la lista de invitados. Tengo el corazón. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!